Hola que tal mis amigos compadres y chiquitas una vez más su amigo, compañero y compadrísimo Cactus Jack en un segundo capítulo de episodio de nada menos que Astro Chain como siempre les primero que nada darles las gracias de que se encuentren la clave del ordenador, tablet, smart tv, móvil, videoconsola o cualquier cachoche tecnológico compadres y chiquitas muy muy buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos estén viendo espero que se lo pasen muy bien, se diviertan y gocen con todos conmigo de este bonito y maravilloso que son los videojuegos pues continuamos, vamos a ver como nos va, cadete, seguimos avanzando ahora puedes cambiar la dificultad del juego al comenzar una operación o cargar una partida guardada ah ya ves, eso fue lo que pasó, ok, a ver, cambiar el modo de juego a normalito, no el modo platino normal es todo un desafío para quien lo disfrute de los juegos de acción no está disponible en el modo desencaneado, batallados, ok, para no haber ningún problema has bloqueado el modo de fuego extremo para la operación 1, bueno has entregado los suministros temporales también, perfecto vamos a ver como nos va, fuerzas especiales, unidad especial, neurón ojalá, ojalá que este segundo capítulo también sea de su agrado ya saben que en las escenas me quedo callado, disfrutarlo dejarme su bonito like si gusta, su dislike si no les gusta y comentar, comentar por favor su parte favorita y favoritos también, ya saben que su agrada ayuda bastantito al canal vamos a ver como nos va, con nuestra tranquilísima mami despertar, operación 2 el mejor del estado de sueño o en actividad, tomar consciente realidad guardando I've been waiting for you you two have been chosen to join our special task force neurón we've already cleared your transfers from criminal affairs this is an order from the union itself consider it a promotion you can't turn down an order from the union wait wait a minute commander I'm still the captain around here and these two they're my kids you couldn't have run this by me before desperate times max captain or not surely you understand the position humankind is in I understand how you must feel but I need you to be flexible ah shit well then I'll give you the short explanation as you know humanity faces the very real threat of extinction most believe this is due to mass corruption from the gates but the truth is there are worse dangers which the union finds prudent to keep classified dangers from beyond the gates invaders from a dimension outside our own chimeras like the ones you've just seen for the first time they're invisible to the naked eye but they cast a dimensional shadow in certain circumstances that's how we were able to detect them in the first place but still we were powerless to stop them meanwhile the chimeras dragged countless victims back to their dimension their corruption their corruption tainted the land itself with most of the planet uninhabitable we survivors fled here to this artificial island we call the ark we thought we were safe and we were for a while but as you know all too well it didn't last at this rate all of humankind will be pulled into the chimeras dimension we're facing down the end of the world but i refuse to accept such a fate for our species through blood sweat years of research we finally made it the ultimate counter-chimeric weapon by neurologically sinking captured chimeras with human operators we established control and made powerful allies i'm referring of course to the legions the legions gave you your first look at the dangers we truly face but also a taste of the pinnacle of human ingenuity but of course not just anyone can use them only a precious few people have the natural faculties to synchronize with the legion people like you i'm sure this is a lot for you to process right now but your species needs you your species chose you the two of you hold the future of humankind in your hands we're counting on you and now i hand you over to him well it's been a while huh your dad told me you'd join the police but uh i never imagined we'd see you hear a neuron but growing up with max around it's no surprise you turned out tough now that you guys are here let me officially welcome you to the team oh you should have seen max's face when he found out you were coming but between us i think he's happy you're here there's only five of us right now but there are more candidates waiting for the ari to make more legions i know the commander talks a lot of gloom and doom but relax more help is on the way eventually anyway first things first it's time to get to know your legion muy bien la mangana la está viendo difícil contra estos compadres i'll go there and work on your fundamentals i'll call the others max isn't picking up do me a favor and get him and alicia for me well yeah i bet you'll find him up on the roof i'll head downstairs and set up the training room see you there in a bit oh that's right open up the menu in your legatus and you'll find a map of the station it might come in handy if you get lost ok menú de legatus en el menú de legatus puede mejorar las legiones ver el mapa los objetos y acceder a otras opciones del sistema perfecto guardar la partida de forma manual puedes usar el ordenar el ordenador que tienes en tu mesa del cuartel general para guardar la partida de manera manual eso nos puede servir para que luego los capítulos no sean muy largos no intentaremos que sean de unos 30 minutos para que sea cómodo que se puedan ver estos gameplays y los puedan verlos una y otra vez si ustedes lo desean no? recuerdas cuando papá estuve en el hospital y jim se ocupó de nosotros no es que fuese un gran chef pero a decidir es verdad jim siempre nos ha apoyado aquí hay algo una persona para hablar es un placer conocerte soy Richard Morgan desde que me uní a neuron he podido estudiar de primera mano a las quimeras bueno casi aunque también me interesa mucho tu legión hey señor respeteme soy una mujer hecha y derecha y poderosa selección de operación emergencia predicción ok entonces a partir de aquí podemos este podemos volver a jugar base de datos sospechosos datos sobre lugares perfecto personajes de interés archivo todo esto el arco flotante para anticiparse la gran catástrofe que supondría la extinción de toda la especie humana un grupo de profetas empezó a construir una etna interoficial en enormes proporciones ok eso lo iremos viendo leyendo uno en uno no? para entender un poquito más la historia llevamos 4 y 22 entonces no tiene mucho caso modo de juego me imagino que aquí es para desencadenado el modo del juego desencadenado se ocupa de los combates para permitir que conceptos en la historia puedes activarlo más tarde baterías limitadas fíjate que esto estaría bien el modo enfocado para que nada más conozca la historia pero no vamos a probar normal vamos a ver el punto de guardado podemos estar guardando en el 2 vamos a guardar en el 2 por si tenemos que regresar o cualquier cosa no? y así nos vamos a ir llevando por cualquier cosa y nunca sabe más que luego por si llega a correr a corromper la partida o algo informe de la situación lo siento pero da mucho trabajo luego hablamos vale ok muy bien pues vamos a ver que encontramos ánimo marí a este lado a ver para que esta suciedad es dura jejeje ok aquí hay algo que es esto has completado un objeto perdido no lo he obtenido ok ok este barador me sigue al parecer va a ser mi compañero no? ropa ok uniforme podemos estar cambiándonos a ver vamos a ver que chaquetas tenemos por aquí no la podemos quitar también nos veríamos bien eh me gusta fíjate que el de la policía el peto de la policía me gusta me gusta la mami rango cadete ok no sabes que nos vamos a dejar el peto es que me gustó los bolsillos si quiero ver si me puedo cambiar corbata no sé si no la quitamos complementos de brazo cabeza mallas ok las mallas si me gustan y la dejaremos así color de uniforme si lo podemos cambiar no pero bueno conforme vamos desbloqueando mas cosas tendremos no? mmm muy bien un poquito de exploración siempre es bueno hola que es esto? jejeje ok se nota el juego japonés verdad? bien vamos por acá a ver que encontramos desbloqueado ah de este lado misaru como estas hoy por aquí hay algo bienvenida a neuron si necesitas suministros médicos ven a verme comprar o vender hablar vamos a verle hablar necesitas algo estas buscando el capitán hogar hoy no lo he visto lo siento a ver se ponen que quiero comprar algo vamos a ver siempre es bueno tener un poquito de medicina extra no? vamos a comprar eh donde estan nuestras monedas? tenemos 600 6830 mmm medicina gran medicina buces de energía curalo todo establecen las ciudades y no hubieran evitador jejeje curalo todo este lo voy a hacer un meme al rato mmm recarga de A recarga de AGP 4.000 kilómetros por primera fase de recarga todo el susturador nuestro bonus este esta y una dosis de energía por cualquier persona empezamos asi para ver que tal vamos a kamax y alex alex alexe no es que aquí hay algo espera mmm ok máquina expendedora que podemos comprar aquí en la máquina expendedora la mami puede cobrar mmm vamos a comprar una vez que me estoy gastando el dinero y tal vez debería de guardarlo pero si no este detrás de cámara estaré farmando un poquito las misiones para igual buscar tener un poquito mejor de este no me da ninguna información pareciera eh para para conocer un poquito a ti no te conozco eh soy abripop de encantada me parece un poco de caída tranquila tengo un repito perfecto necesitas una bebida especial del vendor 3 debe bebe todo lo que puedas hasta llenarte de energía a ver vamos a ver vamos a ver oye se ve genial eh se ve genial se ve genial un toque así tecnológico bonito llamativo m3 creo que tenía que verlo verdad ah pues ahí está no más bien la máquina se llama así al lado de mujeres vamos a ver si entra el muchachón que me está siguiendo no creo que me sigue se cubre el costal libre manténgalo limpio por favor no sé para qué tengo que pasar al baño pregunta del millón jajaja ok a ver qué encontramos a ver qué encontramos pañuelo de papel pañuelo de papel para la cara que puede usarse para el aseo lo que obtenido es completado en la naturaleza se llama neurón pss me oyes si por fin si puedes oírme debes de ser alguien muy especial me llamo bell soy un hada que se encarga de vigilar este retrete lo digo en serio y necesito que me ayudes al retrete no hay papel podrías traerme un poco pues sí vamos a darle el papel que tenemos algo ha de servir eres una humana muy amable haz todo el pañuelo ok te agradezco de corazón bien gracias a ti este retrete ya está bendecido con mi magia aquí tienes un regalo por las molestias cuando un retrete obtienes lata vacía un retrete está en apuros beliremos su rescate hasta que volvamos a ver qué cosa más extraña sinceramente jajaja ok bueno no tienen espejo no se porque no tienen espejo pero bueno ahora vamos a ver espérame para llevarme otro pedacito de papel si me puedo llevar otro papel pues que mejor no no a ver pero vamos a entrar en el baño de hombres noo mira que dato tan curioso eh que dato tan curioso no puedes entrar este al baño de si no puedes entrar al baño de hombres porque eres una niña tú eres la novata de la que habla todo el mundo no soy michael bone solo aficionado llame mike estaría horas hablando del mundo animal pero tenemos cosas que hacer antes de ir por allá que quiero explorar un poquito ya se acaba la pausa es para el otro elevador pero el puerto oficinas gimnasio ok a ver vamos vamos al garaje vamos a explorar un poquito vamos a hacer este capítulo por un poco o muy rápido pensé que tardaría un poquito más qué es esto puedo comprar es que tengo una lata vacía también la pregunta es que para que servirá la lata vacía medicina bien 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 mi compadre el bagner bien 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 esto es una legatus debe ser uno de los novatos de los que todos hablan soy tabuchi yo también soy nuevo acabo de venirme a la brigada técnica los novatos tenemos que apoyarnos nos veremos colega pregunta tengo otro comando no sé brincar saltar alguna cosa así me parece que no ok pero bueno encontrame medicinas que también eso suena la salida no podemos ocuparla vamos al gimnasio vamos al gimnasio y así en otro lugar en el gimnasio pues nos movemos no para que hay algo mira obtienes medicina grande no que tiene esta valedora aquí estás como predicían las cartas la carta del loco simboliza un comienzo los amantes un nuevo vínculo pero las cartas no quieren decir más soy shizu miyamoto si me necesitas buscame en el sitio tranquilo y oscuro no he visto el capitán o quisieras ser invisible buscas al capitán no lo he visto hoy qué pasa aquí encima no 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 vamos a hablar el capitán no lo he visto Es que luego también los NMC El Capitán Max No, ninguna información ¿Quién eres tú? Ah, la novata Soy Lee Fang Mayers Adoro el bistec Aún estás un poco hecha, sigue entrenando El Capitán no lo he visto No lo puedo ocupar Bien, pues vámonos Ahora sí, vamos al punto Que nos corresponde, que sería El helipuerto Vamos para allá de la gala A ver qué encontramos Fíjate que en esta parte me gustan Los tiempos de carga son muy cortos Descansa ahora Trabajarán mejor después No tengo para allá Pero siempre voy a investigar un poquito La salida Nada por aquí, bien Sigamos Ok Aquí es directo Vamos a ver al Capitán A ver qué nos dice Alicia López Capitán Nero Maximilian Howard Ok 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 ¿Tú necesitamos algo? Jhin estaba intentando llegar a ti antes Padre Nos dijo que te llevara a la luna de entrenamiento Ajá Entonces esa es la llamada que ignoraste antes Entonces, ¿qué pasa, Padre? Si nunca me cambié tus diapas No tienes que llamarme Padre Jhin está agresivo El valedor Just Keep it professional He's captain here I'm sure Jhin can handle your training on his own There's nothing I can teach you that he can't Aw, he's just acting tough You guys know he's just worried sick about you, right? Alicia Alicia Why do you keep doing that? Um Well What? Considering we're gainfully employed adults Shouldn't our captain take more responsibility for us than our father? Ugh Ha 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 It's gonna be fun having you guys around Anyway You two report to Jhin for your training Tell him I'm busy That goes for me too Sorry But make sure Jhin teaches you a lot Okay? Yes, ma'am Bien Pues bueno, un poquito resentidos con nosotros, eh You don't have to keep it that professional I mean, we're all on the same team now, after all Yes, ma'am Mmm, I mean, thanks Haz las instrucciones de Jhin, okay Nada más antes de irnos, déjame ver si encontramos algo por acá Eh, no sé, alguna medicina, algo que nos pueda servir Pareciera que no, eh Pero siempre es donde explorar Un poquito ahí Bueno, es lo que luego yo tengo, compadre Que luego a veces me pongo a explorar así Y si encuentro cosas Y otras veces no encuentro nada Eh, bueno, hasta aquí solo para saludarlo Eh, hasta aquí para cargarme unas quimeras Jeh, ok Técnico de helicóptero Está aquí abajo Pues bueno, vamos ahora al gimnasio No mucha información Eh, varios personajes Varios NPC Aquí la compadre Lo que haga tu padrecito Con la borra de esa Es muy tu bro Es muy su banda Usted no sea celoso Eso no importa, compadre Tú respeta Bien, ya nos agitamos controles Ahí estás ¿Estás listo para entrenar? Espera, ¿dónde están el capitán y Alicia? Oh, ellos... Eh, el capitán dijo que tú podías hacerlo Eh, ese chico es más sensitivo de lo que te parece Ya decía yo que me llamaba la atención esta cosa, eh Se me hace como la trampa de los cazafantasmas Ok Base de legatus Se lleva en la espalda Los agentes de neurón Guardan aquí la legión Ok Sistema de imágenes de realidad integrada y simulada En este tiempo real Superpone información sobre el entorno El EIS Ok, no la puedes andar sacando, ¿no? Ok Activación y desactivar iris Activa el iris para ver entre otros datos Las posiciones de objetos de la misión Ok Eh, para poner el cursor iris sobre los círculos de personajes enemigos Y mecanismos para acceder a la información detallada Eh, las misiones azules son puntos de menor envergadura Que otorgan puntos de agente adicionales También puedes darte objetos o información adicional Ok Para ver misión secundaria, ¿no? Las misiones rojas son asuntos importantes Cuya resolución influye enormemente en tu evaluación como agente al término de la operación Secundarias y principales, básicamente Iconos de objetivo de la operación Consulta el icono de objetivo de la operación en el iris Para ver tu progreso con respecto a la materia roja barrida Y la cantidad de objetos obtenidos hasta el momento Eh, activa el iris para ver Ok 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 Hay varios, ¿eh? Ok, hay varios, ¿eh? Ok, hay varios, ¿eh? Ok, simplemente un tutorial It's not bad Next up is dashing Time to break a sweat Let's see if you can dash through all Not giving up, are you? Ah, I forgot to run Time to break a sweat Let's see if you can... Ok, vamos a probar esto del bloqueo de cadena, es lo que me interesaría, no sé si me pidan ahorita todo el juego o me pidan completar todo, ojalá y no, pero bueno es un buen tutorial mantener Z y mover el Corzón de legión. Usa la cadena el astral, para interceptar y lanzar por los aires a los míos que se dirigen hacia ti, no podra defenderse, ah ya, ya Aquí hay algo genial que puedes hacer con la cadena de la astral de la legión. Primero, mirad el target por un signo que va a pagar. Cuando lo hace, mova tu legión y intenta detenerla con la cadena. Puedes detenerla con la cadena y lanzarla de donde vino. Ok, ya vi. Buen tutorial para aprender a usar todo este tipo de cosas. Ok, vamos a ver. Espérame, bloqueo de cadena, activar, activar, practicar. Vamos a practicar evadir. Es que, digo, no estoy seguro de si a lo mejor me pide todo, ¿no? Entonces es que mejor si lo probamos, ¿no? Ok. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya probamos eso. Sí. Muy bien. Tenergamiento. Perfecto. Muy bien, muy bien. Atención, Neuron officers. La policía solicitó la ayuda de Neuron. La policía solicitó la ayuda de Neuron. Por favor, reporte a la sala de la comandos. Repetir. La policía solicitó la ayuda de Neuron. Por favor, reporte a la sala de la comandos. Bueno, parece que es hora de hacer tu primer asignamiento. Voy a seguir adelante. Y no nos quedan esperando, chicos. Perfecto. Bien, sobre todo quería practicar las pequeñas cosas. Que bonito. Bueno, va a durar un tiempo para acostumbrar todo esto. Pero estoy seguro que podemos mostrarle a mi padre que estamos en cuenta. Si trabajamos muy bien, estoy seguro que no se va a volver a pasar. Muy bien, guardando Iniciamos Actualización, nueva misión disponible Más vale venir Ok, por acá vemos una misión Él tiene una misión Es la primera vez que te veo por aquí ¿Eres nueva? ¿Te puedo pedir algo? Claro, vamos a ver que me pide Mira que maja Necesito que lleves esto a mi compi A mi compi Siempre está en la patrulla, nunca se sabe Cuando va a saltar la liebre Pero creo que ahora anda por el cuarto Termina la zona B de los accesorios en el sótano B2 Ok, una misión secundaria Vamos a ver, por acá me salió otra ¿Qué es esto? Ok, nada más estoy viendo Una misión secundaria Sí sé dónde me dijo, eh Vamos al sótano Bueno, primero vamos por acá Vamos a completar esta pequeña misión De las No, miento, miento, miento Ya me equivoqué No quería subir aquí Es que para hacer la misión secundaria Ah no, pero aquí me la está pidiendo A ver Espera, no nos conocemos por algo No me importa Toma, te entrego la información Otra vez tú Ya lo has tomado Está asqueroso Y está súper mal Oye, este tío es un Es una agonía Pero bueno, gracias por dármelo Y otra cosa Llévate esto de paso por la molestia Ok, unas cuantas medicinas Eso es bueno Si necesitan más Ve a ver a Brenda Ahí afuera puede pasar todo Hay que prepararse para lo peor Unos cuantos puntos Más vale prevenir Una misión secundaria Misión principal Por allá Ya se acaba la pausa Ok Quiero guardar Pero Pero, 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 pero Antes de movernos Este Vamos a ver si no hay Otra misión secundaria Por aquí Por el garage Todo eso Digo, tampoco no Ya sabemos que no soy Cazador de labros Tampoco no vamos a estar Este Computando todo Pero Pues si podemos hacer Unas cuantas Unas que otras Que nos faciliten el juego Que mejor, ¿no? Nos pondrá muchísimo más fácil El juego Mira que igual a lo mejor Esto lo vamos a ocupar En nuestro futuro Para encontrar Información de alguno Que otro personaje Y así Este me recordó Un poquito Al Este ¿Cómo se llama? Al Batman Al Batman Ya en que en Batman Este Igual tenías El El sistema De Batman Para ahí Localizarlos Antes de cualquier cosa Vamos a ver si me dejan guardar No, no me dejaron Ah You're late Newbie Now that everyone's here Let's begin The police in Central City In Zone 36 Have requested our help With the case About an hour ago An unusually large number Of gates Opened up along Grand Avenue A lot of gates Means a lot of redshift The local police Are doing the best They can to handle The aberrations But again We're looking at Way more gates Than usual To say they have Their hands full Is an understatement Gates don't just Appear like this Without a chimera Around somewhere Not in these numbers There are only Five people on the arc Who stand a chance Against chimeras And they're all In this room That's why The regular police Need your help Get out there Find the chimera And take it down I'll let the captain Fill you in On the operational Parameters Roger We don't know What this chimera Is capable of yet You'll have Your legions With you But still Keep your guard up But don't forget We can't risk Letting any of you Go through the gate After it either Do whatever you can On this side Okay That is all Neuron Move out Roger Muy bien Pues bueno Básicamente ahorita Lo que vimos Fue conocer Toda la información Del juego Que tenemos que hacer Que no tenemos que hacer Cositas así No Ahí vamos Pero los datos Guarda No importa Pues bueno Compadre Chiquitas Vamos a dejar Este capitulito El día de hoy Aquí Un poquito Tranquilón Pero bueno Conocimos más La historia Vemos que la humanidad Está experimentando problemas ¿Cuáles son nuestros problemas? Pues bueno Como podemos apreciar Y ver La humanidad Está al borde De la derrota De la extinción Y pues quedamos Algunos cuantos Que podemos controlar Las legiones Igual nos dieron Algunos cuantos Tutoriales Nos activaron La habilidad Iris Lo cual nos permite Ver misiones secundarias Y el juego Nos da a entender Que vamos a estar Experimentando misiones Secundarias y principales Que también las secundarias Al parecer son importantes Igual por lo que veo Hay que estar encontrando Uno que otro objeto Por ahí Tener los ojos Bien abiertos Pero bueno Como dice en la descripción De todos nuestros Que hicimos videos Tampoco no soy Cazador de logros Haremos lo posible Porque Ahí se pueda disfrutar Y la mami Pues pueda andar en todo Pero Pues tampoco No nos vamos a presionar Si se queda una que otra cosita Por ahí Pues bueno Ni modo Pero haremos lo posible Por hacer lo más Que se pueda Completito El juego En fin Me despido Comparadores chiquitas Como siempre Un bonito like Si les gustó Un dislike Si no les gustó Compartan el video Que eso me va muchísimo Y nos vemos En otro episodio Saludos amigos Y buen chico A Cactus Jack Hasta el siguiente Vídeo Bye bye